¡Hola a todos! Soy Carlos para Triple C Games y esto es Vamos a Jugar Mayor's Mask. ¿Y qué rápido dije eso? En el capítulo anterior nos quedamos en una Isle Statue en medio de la montaña porque ya habíamos llegado. Obvio. Ah, sí, tengo a mi hermano aquí. No al que conocen, el más feo. Cállate. ¡Habla duro, cabrón! ¡Cállate! Ah, shit. Y así es como se ve el icono cuando salgas en una Isle Statue. Se ve así. Y él te va a decir... Estupidito, te voy a dejar en tu juego. De hecho, mira, dice, ¿te interrumpiste tu aventura? Juego. No le quiere decir a alguien que está destruyendo el juego. Y ahora sí, podemos volver a las montañas. Y Gabriel, ¿qué tal si hablas un poco? O sea... Bueno, sí, voy a hablar un poco mientras tú juegas. Sí, hablo un poco mientras tú juegas. Me acuerdo de cuando terminé el... Me llevo el mask. Nunca has terminado el mask. ¿Qué coño lo terminé? Nunca has terminado el mask. Ah, shit. Nos interrumpió un cosi. Estoy aquí arriba. Antes de molestarte, en un lugar tan alto, ¿podrías traerme algo para comer? No. Sí, ¿y cuando lo terminé? ¿Adivina qué? Yo lo terminé al 100%. Pues yo lo termino al 100%, tú lo terminas apenas. No, espera, por aquí no es, güey. ¿Por qué me confundes? Porque yo lo terminé al 100%. ¿El huevo? Yo sí, el huevo. Sí, no, ¿cómo? Podría ser. ¿Sabías este truco? A ver. No. No, fuck. Dale la mierda. Es que si pones el escudo... Antes de explotar... Déjame, me quito. No me dejes explotar otra vez. Es mi decisión si quiero explotar mi cara. ¿Por qué te odio? Güey, este árbol está cañón. Mira. Mira, te pones el escudo. No te hace daño. ¿Qué pedo? Ya les contaste cómo inició la historia de Mayadas, ¿no? ¿Cómo que cómo inició la historia? Cuando inició... Cuando estaba Shigeru y dijo... Ah, claro, eso no lo he contado. Que Shigeru quería ser a... Zelda... O Karina Uta. ¿Cómo se llamaba esta pendejada? Shooter. No, ¿qué? No, es que el primer plano de... De... La Ocarina of Time iba a ser un shooter. En primera... No iba a ser un shooter. Iba a ser en primera persona. Bueno, sí. Shooter no significa primera persona. Ay, they're person shooters. No, no te pongas. No te pongas. ¿Verdad? No te pongas. No puedes con mi spin attack. Continúa. Continúa. Ya es verdad. Ajá. Sigue. Ah, ¿cómo se llamaba? Zelda Nauta? Algo así. ¿Sí? Lo voy a matar, espérame. No, ahorita. ¡Sí! Los wolfos tienen multiplicador si les pegas en la espalda. Y ahí está Tingle siendo, no sé, raro. Troll. Troll. Justo en las bolas. De hecho, justo en las boobies. Como las de Gabriel. Tingle es muy raro. Tingle es tu versión, es tu versión, es tu versión, es tu versión en término. Mira su cara. Muchos dicen que Tingle es la versión de término de Link. ¿Muy raro? Sí, muchos dicen eso. Yo creo que otro personaje que aún no hemos visto es. Ajá. Algo así de ser. Pero continúa con la historia del mayor es más. Zelda Nauta, llamémoslo así. Si quiero quería hacer eso, que era una expansión de... Así como la canción ya anota. Anota. Y con etanete. Esa de hecho ya la canté. No sé yo. Bueno, a ver. Procíbe. No puedo proseguir, me interrumpes. No. Diablos. Yo quería que te cayeras. Soy el mejor. Soy el mejor para los celdas. Ay, Dios mío. Nadie me ha vencido en un celdas. O sea, desde que empecé a grabar esto yo lo he intentado como 20 veces y no pudo, ¿eh? Cállese. Yo lo logré. Es decir, que no les mienta. No es cierto. Está inventando cosas. Créanme a mí. A mí me conocen desde antes. No, pero ya les caigo bien, ¿no? ¿Cómo? Nadie te conoce. Ya le caíste mal a 10 personas. Nada más. Nada más por ser tuya le caíste mal a 10 personas. Ay, tiró. El internet. El internet así funciona. Y de hecho estoy yendo más lento gracias a ti. Ve, corre. No te distraigas, pero cuéntale. Te voy a contar. Ok, voy a terminar. Gracias. Ok. Entonces Shigeru quería hacer Zelda. No gusta que era una expansión del Zelda. Y ahí está el puto juego otra vez. Era una expansión del Zelda del Ocarina of Time con el Templo del Hielo y el Templo del Viento. Y había muchas más cosas que hacer. Creo que los días duraban más o algo así. Y ¿cómo se llama el segundo cargo de Zelda ahorita? Director de Zelda. Eh, se me olvidó. Llamémoslo... Naruto. Sí, no llamémoslo Naruto. Naruto. Naruto le dijo, esa es una pendejada. Naruto le dijo que no compartía. ¿Por qué le digo diciendo Naruto? Esta está pendejísima. Ok, solo seguiré. Le dijo que era una mala idea y que era mejor invertir ese tiempo en hacer otro nuevo Zelda. Y Shigeru le dijo, bueno, si quieres hacer eso, ¿por qué no haces un Zelda en un año? Porque eso es lo que me tomaría hacer de Uta. Y apostaron. Naruto dijo que podía hacer Zelda en un año y Shigeru dijo que no. No, si lo podía hacer un nuevo Zelda en un año, entonces se convertía en Hokage. Entonces, Zelda auto se transformaría en Majors Mask. ¿Y ya les contaste por qué el juego se llama Zelda? Porque es... Ya, sí, porque sí. No, es... Ya te escuché, búho. Dices que no tenga miedo a saltar al precipicio. Lo más hartante de esto, búho, es que si lo tratas de ignorar y le pones a-a-a-a-a, te vuelve a repetir toda la historia. Mira un cactus de piedra. ¿Cómo ven? No es el... Oh, shit, no. No. No hay... De hecho, no hay vacío. Las... Son las plumas mágicas. Shit. Link. Si te caes, me río de ti. Me río de ti. Si te caes, me río de ti. Me río de ti. Las plumas mágicas. Soy el mejor. Ay, se cae. Ay, se cae. Ay, Dios. Ay, si, ¿no? Jut, jut. Ya, mamá, entrale. Esta canción más saltante que hay. A mí me gusta. No. Cuando estás ahí dos horas escuchándolo. Y yo cuando era pequeño... ¡Juegos! Pues no sabía inglés. ¿Qué? ¿Por qué tanto inglés? ¡Juegos! Bueno, cuando yo era pequeño yo no sabía tanto inglés. Entonces yo nada más ponía a, 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 a y no me importaba lo que dijeron realmente. Y lo repetías. Y lo repetí. Pues no importa porque no dice nada útil. Y conseguimos los lentes de la verdad de lo que Gabriel estaba platicando de qué tan malo es para el Zelda. Ay, sí. Es terrible para el Zelda. Lo peor. No pongas la cámara. Ah, esto le debe traer un déjà vu a Link. Usamos los lentes de la verdad, podemos ver por qué pedo. ¿Y les vas a jugar el Ocarina's Time o...? Tal vez algún día. ¡Gabrón, Link! ¡Ay, qué onda! ¿Qué? ¿Ahí le pegué con la espada? Ah, claro. No puedes usar dos ítems con magia, entonces no puedo hacer mi spin attack. No, obvio. ¿Obvio? Sí, tengo a... Sí, sí, sí. El lente de la verdad. Ajá. Ah, si no me recuerdo, había algo importante. Mira, Gabriel, ya tengo 30 bombas. Tú tenías 20 ahorita, ¿verdad? No, tenías... Que no sabes jugar, ¿verdad? ¿Cómo...? ¡No sabes jugar, Zelda! Tenía como 1500, ya sabes. Yo sin hacks, hago lo que tú... Con hacks. ¡Fuck, Gabriel! Apunta. Sí, sí, mira, mira, mira. Esas son las bombas de que explotan como 3 kilómetros y no funciona. Tendrás que seguir repitiendo tus hacks. A ver, ya va. Ah, las bombas de los 3 kilómetros. ¡Ahí está! ¡Es el secreto! ¡Ay, no! ¿Qué secretas? Ahora yo tengo... Yo tengo... Yo tengo un nubecito. Si quieren no gastar magia, solo hagan esto. No, pues obvio. Está hasta la cámara. Lo apagas y lo prendes. Podrías hacer esto. ¡Ah! Pero cuando te mueras... Cuando te mueras, pues ahí vas a estar como de... Carlos, ¿por qué me aconsejas eso? ¿Carlos? ¿Me voy a hablar a mí mismo? ¡Carlos! Estoy hablando en... Como si estuviera hablando las personas. Mira. Él estuvo en... Gay. Más. Pues gracias. ¿Le dice que lo sigamos? Contigo no tengo ganas de traducir nada, güey. Es... Creo que no tienes que seguirlo con que llegues al punto al que te va a llevar. ¿Se entiende? Trampa. No es trampa si sabes jugar. No es trampa si el juego te lo perdí. Si el juego te lo perdí, te lo perdí. Y pues, ¿por qué te callas? Sigue hablando. ¿Dónde está? Finchi fantasmin. Ya lo perdiste. Ya no vale la pena. Ya para qué seguirlo. ¿En serio tienes que seguirlo? Sí. Caga la madre. No. No sé. No hay pedo. No sé cómo encontrarlo. Pones magia. Ahora sí que haces magia. Picho gordo, apura tu culo. ¡Córrele! 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 La mierda. Sé que está junto a mí. Yo solo sé tu juego teoría. Ahí vi su sombra. Ahí está su sombra. Sí. Ahí está su sombra. Oye, ¿qué onda? ¿Qué? Game designer. Te, te, te. A Gabriel le encantan los españoles, ¿verdad, Gabriel? No, no, no. Me hice la envolvente. Gracias. A ver, a ver. Si usted es a Willy Box, papá, él tiene que ser dos millones de... Ya tres millones de... ¿Willy Bex? Willy Rex. ¿Willy Dex? Le gusta Pokémon a Willy, por eso... ¡Willy Dex! Del Pokedex. Yo sí, no. No sé. Creo que sí le gustaba Pokémon. Ya lo creo. ¡Garachemos, you and me! ¡Oh, no! ¡It's not this to fuck! ¡Your mother's friend! ¿Les apuesto cinco pesos a que se cae? Cinco pesos porque, pues, no, no voy a gustar más. Gabriel, ¿cómo vas a pagar esos cinco pesos? Los voy a meter a tu cuenta. Yo no tengo cuenta. Sí, porque eres maleta. ¿Qué? Tengo cuenta de PayPal. ¿No? ¿Qué? Así que deposítenme los cinco pesos porque no me caí. Gabriel, hasta sentí tentado a caerme para joder. De hecho, no, deposítale los cinco pesos a ellos, ¿qué? Depósítame como quinientos pesos. Aprovechen, aprovechen. Ya se fue a la chingada. Y lo peor es que supone que va a tener seis visitas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué feo! Ya, Gabriel, la chingada contigo. Ya lo encontré. Ya no me necesitas a mí, ya tienes al Goron. El Goron es mejor que tú, mira, puedo volar. No, pues, no tengo que ti con eso. No, pues, no, pues, no. Ah, pues, está, pues, está. Él hace maje. Ah, pues, está, pues, está. Y echa pedos. No, yo ya estaría del otro lado, mira. Tú ya estarías cayéndote. Mira, se cae. Solo me estoy burlando de ti. Y Patricio ya llegó. Patricio, ¿qué haces aquí? Patricio. Patricio, no, habla. Se cayó. Ah, es una grabación. Quiero mis cinco. No, no. Quiero mis cinco pesos. Eso no cuenta ahorita. Oh, no, estamos los tres. Todo se acabó. Todo se acabó para el mundo. Ay, güey. Patricio. Típico. Típico de ti. Típico de ti. No, no, Camila, no. No empiecen. Copyright. Ah, sí, copyright. Vas a tener que quitar ese pedacito de... YouTube, ya estamos en la lista negra de YouTube, Patricio. Se encabronaron con nosotros. ¿Por lo de los ponis? Ajá, y porque le mandé un mensaje a los ponis. No, pues, ya copyright. A ver, YouTube. No sean mamones. Está todo censurado. No sean pendejos. Y me pusieron en Bad Standing. No. Siempre así como Patricio, no sé, llamándole... No le distorsionan. ¿Cómo le llamaste a...? Me ponen a... Oh, yeah. Nada más, así, ya tenemos un strike, Patricio, oficialmente. Bueno, yo ya tengo un strike. Ustedes nada más vienen y me dan los strikes. Patricio. Ahorita van a ponerme un strike por poner un menor de edad en el video. Una vez Patricio dijo... Porque así es YouTube, ¿verdad? Digo, racista en Xbox Live y pues ya no... Oh, claro, Patricio. ¿Te acuerdas de esa historia de... Estábamos jugando. No lo podemos decir porque YouTube a ellos mata. No digan... No, no digan, por favor. No, ustedes no escucharon eso. Ustedes escucharon... Voy a censurarlo. Voy a tener que censurarlo porque este cabrón... Dijo la N-World. ¡Otra vez! Ok, pero... Ok, no me dan ganas de traducir cuando están ustedes dos. Bueno, cuando estaba vivo, ¿no? Se está hablando de como... De que era un gran guerrero Goron y que se murió. ¡Por alas! I am dead. ¿Continua? Estaría bien si no se pudiera ir a Snowget todo mío para vencer a ese demonio. Más fuerte. Calla tu pinche culo. Calla tu pinche culo. Y así salvaría la Gordon Dillian de la blisada. Y ahora aquí estoy. ¿Qué encabronamiento enchilado? Como sucede, solo puedo ver a la villa de los Gorons ser lentamente congelada. Ya que he muerto y no puedo descansar. Tú puedes usar magia, así que como te has dicho, podrías usarla. Te lo ruego, por favor, encuentro una manera de traernos a la vida. Patricio, usa los polvos mágicos. ¡No mames! ¡Tera estúpida! Ok, dijo que si no puedo hacer eso, que encuentre la manera de apaciguar su dolor. No seas pendejo, Link. Toca la canción de la muerte. Ok. 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 Ah, ya sé cómo. Yo puedo tocar la de Takarito con eso. ¿Qué hice? Ah, muy bien. ¿Cómo era la canción de la acusación? ¿A huevo de memoria? Obvio. Sí, siempre, siempre. Es tu corazoncito, de huevo, sí. ¿Saben quién me da miedo? ¿Quién? El de las máscaras. A todos les da miedo el de las máscaras. Es Shigeru, pero me da miedo. Ah, esa melodía. Mi dolor se derrite. Ah, esa canción. ¿Cómo se llamaba, güey? El director de Zelda. ¿Tú qué sabes, Patricio? El actual. Sí. ¿El que hizo Mayores Masks? Ajá. Eiji Anuma. Eiji Anuma. Anuma. Ya no, nosotros tenemos que llamar Naruto, ya no. Es que no sabíamos. No, él es más como el Sasuke. De hecho, si... ¡Millamoto es Naruto y Anuma es Sasuke! Ya, el Sasuke. ¿Y Vegeta quién sería? Sería Anuma, ¿no? ¿Vegeta? Sí. Todos son Vegeta en el corazón. Yo creo que sí le queda. ¿Por qué estamos arruinando la escena trágica? Ah, y la bola está reproduciendo y ya. Ah, acepto que se murió. Se le derrite el pecho. Todas estas escenas son muy emotivas. Pero la arruinamos hablando de Sasuke. ¡Sasuke es el mejor! ¿Y Vegeta? ¿De qué es todo tan triste en este juego? He ganado un tablón. Esperen, ahí van las transformaciones tétricas. Sí, creo que ya lo mostraste. Sí, ya lo mostraste de Deku. No, 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 deja poner esta, por favor. Quiero ver. Ah, ok. Obtuviste la Goron Mask, ahora que tiene el contenido de un héroe Goron. Sí, un... Te he pedido asistencia para salvar a la Goron Village. ¿Listos para la transformación? Sí. Quiero tener pesadillas hoy. ¿Están todos listos? Pues la verán en el siguiente episodio. Soy Carlos para Triple C Games y dos gays. Nos vemos, bye. Ah, shit. Y así es como se ve el icono cuando salgas en un altstatue. Se ve así. Y te va a decir... Estupidito. Te voy a dejar en tu juego. De hecho, mira, dice... ¿Te interrumpiste tu aventura? Juego. No le quiere decir a alguien que está destruyendo el juego. Y ahora sí, podemos volver a las montañas. Y Gabriel, ¿qué tal se llama? Hola a todos, soy Carlos para Triple C Games y esto es Vamos a Jugar Mayor's Mask. ¿Y qué rápido dije eso? En el capítulo anterior nos quedamos en un altstatue en medio de la montaña porque ya habíamos llegado. Obvio. Ah, sí. Tengo a mi hermano aquí. No al que conocen, el más feo. Cállate. Habla duro, cabrón. ¡Cállate! Yo lo terminé al 100%. Pues yo lo termino al 100% y tú lo terminas apenas. No, espera. Por aquí no es, wey. ¿Por qué me confundes? Porque yo lo terminé al 100%. ¿Huevo? Sí, huevo. Sí, no, ¿cómo? Podría ser. ¿Sabías este truco? A ver. No. Ah, fuck. Dale la mierda. Es que si pones el escudo antes de explotar, déjame aquí. No me dejes explotar otra vez. Es mi decisión si quiero explotar mi cara. Porque te obvio. Wey, este árbol está cañón. Oye, ¿qué pasa un poco? O sea. Bueno, sí, voy a hablar un poco mientras tú juegas. Sí, algo un poco mientras tú juegas. No, pues de cuando termine el... Me llevo más. Nunca has terminado. ¿Qué coño lo terminé? Nunca has terminado. No, no, no. Oh, shit. Nos interrumpió un cosi. Estoy aquí arriba. Necesito molestarte en un lugar tan alto. ¿Podrías traerme algo para comer? No. Sí, ¿y cuando lo terminé? Adivina qué.